Ya llegó, ya está aquí el tan esperado fin de semana. Y para disfrutarlo como Dios manda, aquí está su sección terapéutica favorita, Mi pecho no es bodega. ¡Mi amor, Carlitos! Carlitos, por favor, si te estás viendo este video, ten en cuenta que yo te amo un chorronguero. Yo te amo, Carlos, Carlitos, yo te amo. No me dejes corazón, que por ti se me horqueo. Comenzamos la quejadera con los trabajos de obras públicas. Entonces sí nos está afectando bastante. Yo la verdad no sé el por qué ampliar tanto las banquetas. Bueno, el por qué lo hacen va a reducir este... Perdón, va a aumentar el tráfico, consumo de combustible, obviamente va a generar muchos detalles. Ah, ¿cómo dice que dijo? Ahorita voy con el presente municipal de aquí de Salaya. Del PAN. Nosotros somos de Moreno. Algo anda mal. Aquí, una sugerencia para tránsito y vialidad. Bueno, en vez de andar quitando placas, de andar poniendo infracciones, hay por un mercado de abasto, por ahí por... Hay como una... Ya no se ha visto, se ponen cinco o seis, tránsito se hizo bol ahí. ¿Verdad? En vez que estén en las escuelas o... Ahora sí que protegiendo a... O sea, el pateo más que nada, ¿no? Y ya, por último, este tierno celayense que fue atacado por... Por un gatito. ¿Acaso no lo viste venir? Sabes que yo... Yo me lastimé... Y yo tengo seis lastimados. Y me lasguñó un gato. ¿Me lasguñó un gato? ¿Qué gato tan malvado? ¿De qué color era? Como blanquito. Blanquito. ¿Y lo acusaste con tu mamá? ¿Eh? ¿Lo acusaste? No, no patié. Aquí les pregunto. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Porque me... Porque me lasguñó aquí. ¡Feliz fin de semana! ¡Nos vemos el lunes! Mi nombre es Ana Gaitán y estás en Expresa Tu Voz.